No busques entre los muertos a la vida Ponte en pie, alza la mirada No busques en la muerte al que vive para siempre Abre las puertas al a su encuentro, ve con tu hermano No temas, dice el Señor Yo soy el que vive Estuve muerto, pero ahora vivo Para siempre, para siempre No busques entre los muertos a la vida Ponte en pie, alza la mirada No busques en la muerte al que vive para siempre Abre las puertas al a su encuentro, ve con tu hermano Abre las puertas al a su encuentro, ve con tu hermano Abre las puertas al a su encuentro, ve con tu hermano